El gusto, el gusto de las doce Que has bendecido y vives bajo maldición Y te gusta sentirte bicho Eso que estamos escuchando es Sara la profeta Quien está con nosotros aquí en el gusto de las doce Bienvenida, bienvenida Sara Bienvenida al gusto de las doce No te gusta sentirte bicho Dame un segundito, ahí exactamente Feliz de estar aquí con ustedes Muchas bendiciones para todos ustedes Y para todo lo que nos ven y nos escuchan Que bueno Sara, sobre todo este tema Te crees bichota De donde sale la inspiración de este tema Sabemos que es un tema Más bien como una crítica social Que haces Más bien es un mensaje Sabemos que hoy en día esto de bichota es un tema Que está muy en boga Y bueno, esto salió a raíz de una canción Muy popular Bichota quiere decir Viene del término bichote Bichota en Puerto Rico Es un jefe de narcotraficante Y hoy en día se usa en la mujer Como una palabra de empoderamiento Una mujer que se siente sexy Coqueta y empoderada Como que ella la para Exacto Que donde ella hay que mirarla Entonces Hay muchas chicas que lamentablemente Se están viviendo esta película Como decimos Pero su realidad es otra Y más bien es un mensaje Para ellas Y para todo aquel que esté viviendo esto De que entiendan Que no es necesario Aparentar tantas cosas Cuando sabemos que En el fondo Nada de eso va a llenar Nuestro vacío Claro Y mira que Hemos visto muchas historias Incluso a tono de humor Lo hemos comentado De que mujeres que salen De que a romper a la calle De que ellas sí Pero el colchón está en el piso En su casa Duermen con un abanico Y todo eso Como por un asunto De creerse y vivirse la película Y competencia Competencia Hoy en día Lamentablemente Se está viviendo mucha competencia A través de las redes Principalmente Vemos cosas Estas mujeres ven como modelo Ciertas mujeres Valga la redundancia Entonces ellas quieren Llegar a ese nivel Pero resulta que muchas Acuden a métodos Que no son los más propicios Que de hecho Lo hacen en contra de su voluntad Para poder mantener un nivel Claro Entonces esto lo que hace Es autodestruirla Y el mensaje es Escapa de eso O sea Escapa de eso Porque eso Te está destruyendo Ahí está Harold Díaz Desde Nueva York Adelante Harold Adelante maestro El término bichota Es un término muy secular ¿Cómo ha tomado La comunidad cristiana Ese término? Y porque también vi un post Que subiste en tus redes sociales Que estuviste en un programa Y viste el cambio Que tuvo la persona A medida que fue tomando La canción El ritmo ¿Cómo ha sido En lo secular Aceptado este tema? Y en la palabra bichota En las iglesias Bueno realmente Muchas personas Inclusive piensan Que bichota Es una palabra obscena Y realmente Si tuvo sus críticas En cierto sentido Hubo personas Hubo personas que malinterpretaron El tema Otras personas pensaron Que yo estaba tirándole A Karol G Que era una tiradera Pero entiendo Que la mayoría De las personas Que toman O sea Dan esa opinión Es porque ni siquiera Han escuchado el tema Completo Porque cuando tú Escuchas el tema Tú te das cuenta Que no es así ¿Vas a pedir disculpas Como Jay Balvin? Es un mensaje No y realmente Si me pasó eso Estuve hace poco En un programa de televisión Y comencé a cantar el tema Y obviamente Todo el mundo Con su celular Y hablando Y todo el mundo En church Ahí Cuando comenzaron A escuchar La letra De las canciones Todos Se pusieron Como atentos A todo lo que decía La canción De hecho Una voz Y ahí Amén Y hubo como un cambio Un cambio en la atmósfera Claro Adelante Sara Vemos que tu música Es puramente cristiana ¿No? Pero yo me pregunto Te hago la pregunta ¿No habría la posibilidad De que tú hicieras un tema Con algún exponente De música secular? Yo en una ocasión Lo hice Hace mucho Sí Fue un tema Que se llama Levántate Un tema Que resalta El valor de la mujer Ahí estuvo La insuperable Milka Heidi Brown Y Luchi Un tema Que fue hace mucho tiempo Pero a pesar De que mis canciones Son cristianas Son canciones Más de corte social O sea Como este tema De Te Crees Bichota Hay otros Que son Mensajes Con cosas Que vemos En nuestra vida cotidiana Cosas con las que Las personas Se puedan identificar Que puedan ver Escuchar Y decir Wow Yo he pasado por eso Y que a través De la misma canción Pues se les dé el mensaje De que hay salida Y hay esperanza Que eso es lo que Está perdiendo mucha gente Hoy en día Sí, claro que sí Samantha ¿Puedes hablarnos De tus inicios? O sea, iniciaste Desde siempre Cantando música cristiana O como decías Hiciste con esas chicas Otro tipo de música Y ahora te cambiaste A cristiana O siempre estuviste clara Con lo que quieres hacer Con la música Bueno Cuando yo era adolescente Hacíamos música Secular Antes de yo ser cristiana Pero lo hacía más Por hobby Sí, cuando ya Me entregué al señor Ahí sí comencé Ya a grabar producciones A presentarme en lugares O sea que La música ya De forma Diría profesional Sí, fue Netamente cristiana Te ha descarriado En algún momento Wow Wow No, pues tengo que decir Claro Hay veces Hay veces señores Se ha enfriado el fuego No, porque no es que No es que flaquee su fe Pero tú puedes decir Bueno, mira Yo me he descarriado Alguna vez O en un momento Me creía bichota Y por eso escribí He caído en la tentación Etcétera Una navidad Fue una fiesta Bueno, así Dí que descarriada De decir Estoy fuera de los caminos No, no Sí he tenido altibajos Obviamente como todos He tenido momentos Pero yo entiendo Que el que conoce Al señor profundamente Aunque tenga fallos En cierto momento Tenga momentos fríos Por decirlo Pero decir Yo no, no, no No estoy para nada Le niego Eso no No creo que le pase A una persona Que haya tenido Un encuentro personal Con Dios Claro A mí me gusta mucho La parte donde dice Te creías bendecida Pero estabas maldita Pero vives bajo maldición Sí, vives bajo maldición Porque hoy en día Podemos ver que muchas mujeres Como tú dices Se sienten bendecidas Utilizan las redes Para proyectar De Ay, todo lindo Pero por dentro Tienen ese vacío O hacen ese tipo de cosas Porque necesitan llenar Ese espacio Necesitan sentirse felices Y creen que eso De tener una cartera O de ir a una discoteca Y beber tal cosa Y el aparataje Las va a llenar Pero realmente Eso no llena Las vidas Oye, esa bebida espumante Han hecho cosas Dios mío El publicar eso en las redes Es una cosa De último Lo que más se utiliza Hoy en día Y lo que pasa es que Muchas personas Entienden que las cosas Materiales son bendición Pero hace poco Compartía que De hecho muchos cantantes Seculares Con grandes éxitos O que son muy exitosos Se han declarado En depresión Y con ataque de ansiedad Resulta que son cantantes Que tienen mucho dinero Que tienen fama Que tienen todo lo que Humanamente uno podría desear Pero sin embargo Al final caen en depresión ¿Por qué? Porque mientras uno Quiere las cosas Uno tiene por lo menos La expectativa De uno creer Eso me va a llenar Cuando compre la casa Me voy a estar bien Cuando compre el carro Voy a estar bien Cuando tenga esto Voy a estar bien Cuando viaje Voy a estar bien Pero resulta que Cuando tú lo logras Tú tienes una felicidad Momentánea Dos, tres días Un mes Pero llega un momento Como que ya Ok, ¿qué sigue? Entonces ahí tú te das cuenta Que nada material Nada en esta tierra Te llena por completo Y ahí viene el problema Claro Dentro de la vida Del arte Es un camino Muy difícil Y sobre todo El vivir Del arte Y también Llevar una vida cristiana Es doblemente difícil ¿Qué ha sido Lo más difícil De la vida cristiana Para esta artista Sara la profeta? O sea, ¿con qué es lo más Que ha tenido que lidiar? Es como dices Primero Ha sido difícil El hecho De hacer música urbana Porque de hecho Muchas personas No aceptan Este género Dentro del evangelio O que una persona cristiana Haga este género Porque para nadie Es un secreto Para lo que ha sido Utilizado este género Durante muchos años Este Pero El lidiar con todo eso Y es como dices Porque también Hay una parte Que piensa Como un artista Canta para el Señor O canta palabra de Dios Ese artista No puede cobrar No puede hablar de nada Hay personas Que están equivocadas En esa parte Porque Aunque uno haga Música cristiana Todos los gastos Para uno son iguales En el sentido En el sentido Que los costos De De producir De la Música De la Mestuaria Romero Que no cobre Mestuario Todo eso es igual Pero entonces A la hora de la remuneración Ah no Tú lo haces para Dios Entonces Ahí hay una equivocación En ninguna parte De la palabra Habla de eso O sea De que Porque tú hagas Algo para el Señor En caso de que Hayas Obviamente Eso no puede ser Tu objetivo principal Eso sí No puede ser Por lo que tú lo haces No puede ser Tu objetivo No pero yo fuera Yo fuera artista Cristina Hermano De eso una ofrendita Y después de 200 mil pesos La ofrenda que usted quiera Y de hecho Yo he conocido La ofrenda del mar Yo he conocido El caso de muchos cantantes Que lamentablemente Terminan descarriándose Y haciendo música secular Porque Hacen música cristiana Y lamentablemente La remuneración económica No es lo suficiente Para cubrir Ni siquiera sus gastos Y a veces se desesperan Y terminan Recurriendo A hacer música secular O abandonan Completamente la música En este país Hay tanta gente tacaña Que no son cristianos Porque ha quedado Del diezmo Mira algo irónico Yo tengo un amigo Que dejó día De una iglesia Por no dar diezmo ¿Sabes quién es? Pero me imagino Que así mismo Le estará yendo en su vida Le está yendo bien Le está yendo bien Económicamente Económicamente Sí Pero eso es lo que pasa Dios bendice Al dador alegre Al que da de corazón Mira eso es algo irónico Ese tema del diezmo Porque a las personas Eso fue como el orden Que Dios estableció ¿Sabes? Estamos en la tierra Y aquí hay gastos Como hablábamos Y así como el artista También la iglesia Tiene sus gastos Hay que pagar luz Hay que comprar detergente Mantenimiento Muchas iglesias A sus secretarias Y personas que trabajan Para ella Le dan un salario Le dan una Y quiere que le tengan El templo bonito Pero entonces no Entonces todo eso Sale del diezmo Todo eso sale del diezmo Entonces hay personas Que invierten su dinero En bebidas En muchas cosas Sin embargo En la iglesia Que es el lugar Donde muchas personas Salen de ahí libres Salen gozosas Se liberan de estrés De muchas cosas Enriquecen su alma Eso es lo mejor O sea Tu poder aportar Para que eso siga avanzando Porque no es más que eso Con el diezmo Y de las ofrendas Ayudamos a que Eso siga avanzando Porque si la iglesia No puede cubrir sus gastos Entonces va a tener que parar ¿Verdad? Claro que sí ¿De dónde viene Sara La profeta? Bueno cuando yo salí Profeta es uno De los cinco ministerios Hay una También un tema Con eso Hay personas que dicen La profecía se terminó Cuando Con la venida del Señor Realmente ante los profetas Mayormente hablaban De cosas que venían Y de la venida del Señor También Este un profeta en sí Es una palabra Una persona que lleva La palabra de Dios El mensaje de Dios Cuando yo salí En mi primera producción Salí con el nombre de Sara Hay una canción Que de si entró La profeta La gente comenzó a decirme así Luego me hicieron un llamado Ahí con eso Y nada A partir de la segunda producción Pues salimos con eso De Sara la profeta Bueno pues Qué bueno Y gracias por tu visita Sara La pueden seguir en las redes sociales Como Arroba Sara La profeta 7 Sara con H intercalada No con H al final Exactamente Digo en el nombre Sara con H Ahí la profeta 7 Así que ya lo saben También esto está En las plataformas digitales Te crees bichota Usted puede disfrutar De este tema Y para que también Sienta el mensaje Que se le está mandando Ahora mismo A nuestra sociedad Que tanto lo necesita Gracias Sara Gracias a ustedes Muchas bendiciones Para todos ustedes A ustedes No se muevan de ahí amigos Ya volvemos Esto es El gusto De las 12 Vendes una película En Insta Pero no te la creí Yo noto Oscuridad Y vacío en ti El gusto El gusto De las 12